Yo, esto es una fiesta, eh Trae pa' aquí la botella Eh, eh Pfff Esto sí que es una fiesta Sí, en la playa Oh, ven aquí Esa guitarra Me voy a poner morenito este año, eh Pero qué buen rollo que me da esto, tío Ahí va Cojo las llaves, salgo a la calle Contento, feliz y que nadie me raye Rayos de sol, verde y alcohol Aguanta el calor hasta que cuerpo estalle Llego a la playa, extiendo toalla Radar en busca de chica no falla Mirada seduce, produce el amor Cuerpo conduce, cruce y calor Le pasas tu nombre porque no me agregas Vienen colegas, tú estás a ciegas Prefieres amigos que amores y tú no lo niegas Calienta la arena, botella está llena La música suena y resuena Guitarra en la cena, mi polla la antena Única pena, llegar a esperar a que llegue la cena Bro, si la hace la yaya Seguro que es buena, mente sin nada Vente y nada, déjalo todo ese modo Olvida mi nombre, aprende el apodo Codo con codo en la orilla me siento cómodo Calo tras calo se ve todo claro A lo malo le guardo un regalo El dedo del medio en su culo le instalo Si no queda pasta, róbalo Pero no des el palo Locura máxima estés donde estés Estamos ya de vacaciones y no existe el estrés Agosto es el mes Agosto es el mes Locura máxima estés donde estés Estamos ya de vacaciones y no existe el estrés Agosto es el mes Agosto es el mes Llega la noche, tiramos pa'l coche Entrando me meto una leche Días sin luz, encuentro a Jesús el juego Ciego, enciendo el fuego Veo una cruz, mar maestría atrás Cantando Andaluz Solo acaba de empezar Sin ser cristiano te pusiste a rezar Ya estamos, a la cala llegamos Amamos la barra, el chiringo Tú saca la guitarra, olvida la profe pizarra La guarra, ya estamos de farra Coloca la witte en el bong, colócate tron Te sientes King Kong en Hong Kong Tose, tose, tose Nota que entra el pulmón Nada en la cabeza, ahora grita No sé, porque no sabes nada Porque no quieres nada Porque eres feliz con una mirada Te sientes bien, estás al cien por cien Playa, amigos, arena, mar Todo es una pasada Todo es una pasada Sábado hace mes, domingo resaca No hay hambre pa' comer Todo lo que entra lo saca Haciendo el pe, bébete el uve Quítate el tupe de pate en pro uve Pon Reptuve o apaga la TV Enciéndelo, sube la nube Piensa no y mañana ya vendrá Lo que tiene que ser será Tú aquí, yo allá Luego nos unirá Sol caliente a la arena Amo a mi nena María Locura máxima Estés donde estés Estamos ya de vacaciones Y no existe el estrés Agosto es el mes Agosto es el mes Locura máxima Estés donde estés Estamos ya de vacaciones Y no existe el estrés Agosto es el mes Agosto es el mes Verano en sangre, hermano Olvida lo urbano Eres humano Mi vida no es sana Pero yo estoy sano Así que feliz Deja la hoja Riega raíz Droga por la boca No por nariz Gente, coca no es buena Pa' tu mente Si viene la gente Esconde la weed Cúmate el pit Muestra el hip Que descubra el hop Cántale pop Escríbelo todo en el blog Libre fluye Y deja que vibre el amor Si no hay armas No hay dolor Con calma Encuentra tu alma Hasta el interior Tu cara contenta Atenta al humor Lo mío es tuyo Lo tuyo es suyo Fluyo Mantente happy Eres el capi Salta la regla del papi Todos somos iguales Reales, leales No importa si motor o pedales Follamos igual que animales Verano llegó y con él Fiesta la furgo Fiesta la purgo No existe Pena y problema Solo poema Holly es el tema Apréndelo y quema Fuxi Sistema es el lema Salvia un trippy Como un hippie Viaja Bombo y caja Basto taja Y no pillas Pa'l baño y paja Lo pillas Mano arriba, abajo Trabaja Saca leche Y relaja 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 Yo, yo, yo Aquí estamos de vacaciones Disfrutando la playita Como cada verano El mejor instante de la vida es este Donde todo pasa Donde no hay problemas Donde eres libre Eres tú ¿Qué más quieres? Tomando el sol Como cada verano Disfrutando hasta el último minuto De la noche Del día No hace falta dormir Locura máxima Estés donde estés Estamos ya de vacaciones Y no existe el estrés Agosto es el mes Agosto es el mes Locura máxima Estés donde estés Estamos ya de vacaciones Y no existe el estrés Agosto es el mes 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 Gracias.